Buenas tardes, buenas tardes mis amores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí estoy con mi nuevo look, look que me va a durar un poco porque extraño a mis moñas, pero nada, soy yo, Arianda Menas Rubia, sin pelos en la lengua, aquí estoy con ustedes porque tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir en la lucha porque nuestro pueblo necesita de nuestro apoyo, nuestro pueblo necesita de nuestras voces, nuestro pueblo necesita saber que hay hermanos que están con ellos, ¿verdad? Nada, aquí estoy, estoy bien molesta porque es una falta de respeto lo que la dictadura cada día más tiene con nuestro pueblo, no es fácil, no es fácil y yo me pregunto, dictadores, ¿hasta dónde ustedes van a llevar a nuestro pueblo? ¿Por qué tenemos que ser los castigados? ¿Por qué? ¿Qué daño? ¿Qué daño le ha hecho ese pueblo cubano? Nuestro pueblo cubano, mi pueblo cubano, qué daño, ¿por qué remeten contra nuestro pueblo así, de esa forma? ¿Por qué nos tirdan, nos llenan así, de ese odio? ¿Por qué vienen tanto odio contra los nuestros? Buenas tardes, Antolín, ¿por qué tienen tanto odio? Pero, mira, dictadura, te voy a decir una cosita, más allá de que el cambio existe, más allá de que el cambio existe, existe algo que se llama sed, no solamente el pueblo cubano tiene sed de libertad, no, el pueblo cubano tiene tanto dolor por dentro, pero tanto dolor, bendiciones Eloy, tanto dolor por dentro, que el día que nuestro pueblo cubano pueda ser libre, no piense en ninguno de ustedes, dictadores, de que ustedes van a pasar desapercibidos, ustedes van a pagar con todo el peso de la ley, uno a uno las cositas que le han hecho a nuestro pueblo, porque es que tiene que ser, es que tiene que ser, porque han arremetido, ellos han arremetido contra un pueblo indefenso, gracias Isis, contra un pueblo indefenso, contra un pueblo que lo han tenido ciego, mis cubanos, hoy por hoy yo estoy en un país de libertad, mis cubanos, esto es un mensaje para ustedes, el imperialismo no es malo, son mentira, ¿verdad? Las libertades son lo más lindo que puede tener un ser humano, libertad, ¿verdad? Y en este país lo hay, ¿verdad? ya que muchos cubanos, y los entiendo porque yo no critico a mis cubanos, el que está ahí adentro, gracias Roxana, es verdad, tienen sed de hambre, mis cubanos, qué rico es ir a las tiendas y decir voy a comprar lo que quiero, con mi dinero, con mi sacrificio, con mi sudor, tú sabes qué cosa es cubano mío, tener garantizado la leche de tu hijo, tú sabes qué cosa es tener garantizado una alimentación responsable para tu hijo, alimentación que te priva la dictadura, porque te tienen que tener así ciego, te tienen que tener así de esa forma, para que tú no pienses, para al final, darte pita la fa, pregúntate y llámate a capítulo, y di, pregúntate y di, yo como ser humano me merezco esto, yo como ser humano me merezco las migajas, gracias Roxana, miulca, bendiciones, yo como ser humano me merezco que me estén dando comida podrida, ya vamos a hablar claro, ya que pensamos con el estómago, porque desgraciadamente han llevado al cubano que piense con el estómago, piensa en eso, piensa en eso, yo respeto al cubano que está adentro, yo respeto a mi hermano que está ahí, a mi hermana que están luchando, ahí adentro, yo respeto al cubano que en silencio, sabe lo que está pasando, pero es incapaz de echar para adelante a nadie, aún no levantando la voz, porque hay muchos cubanos, que no levantan la voz, pero si echan para adelante, pero a ese hermano, a ese cubano que está ahí adentro, que no, no levanta la voz, pero no echa para nadie adelante, este es mi mensaje, es hora de que haya un cambio en nuestro país, es hora de que nos unamos todos, siempre lo digo, es hora de que tu mentalidad no solamente sea un paquete de pollo, no, es hora de que tú tengas tus deseos, los tuyos, y que no sean reprimidos, es hora de que tú digas, yo como ser humano doy para tal cosa, y así, emprenderte, es hora de que ya más dictadores no te dirijan tu vida, que no te digan que tú tienes que pensar, en qué tú tienes que actuar, cómo tú tienes que comer, mal comer, es hora de que te levantes, de los cobardes mis amores, no se ha escrito nada, ustedes creen que yo no tenía miedo, yo sí tenía miedo, pero el miedo es una defensa, pero tú sabes lo que me daba más miedo a mí, que mis hijas me decían, tengo hambre, que mis hijas me decían, me duele aquí, me duele allá, y eso me hizo crecer, y eso me hizo apartar un lado del miedo, ¿por qué? Por mis hijas, ¿por qué? Por la injusticia, porque te venden una falsa imagen, y tu caldero te dice que es mentira, y tu vida te dice que es mentira, en Cuba se te va la niñez, en Cuba se te va la juventud, en Cuba se te va la adolescencia, y cuando vienes a ver, que hasta has hecho un viejo, porque esa es la realidad de Cuba, te absorben, te quitan hasta las ganas de vivir, porque de eso se nutre la dictadura, la dictadura se nutre del sufrimiento del pueblo, ustedes creen que ellos no gozan, ustedes creen que ellos no se divierten con el dolor de ustedes, ustedes creen que ellos no se enriquecen, con la miseria humana donde tienen a mi pueblo, si ellos lo hacen, porque esas imágenes que ellos venden por el mundo, que si el bloqueo es para ellos enriquecerse, y si ellos a costa de ustedes, mi pueblo cubano, están jartándose, están enriqueciendo sus arcas, que ese dinero es del pueblo cubano, entonces al César lo que es del César, ¿verdad? Muchos dicen, yo no lo hago porque tengo miedo, yo no lo hago porque pierdo mis frijoles, yo no lo hago, no, ya es momento de hacerlo, a la cara nos están vendiendo nuestra patria, a la cara te dicen que ellos tienen y no te van a dar porque no le da la gana, ¿vieron? Entonces uno tiene que callar, uno tiene que soportar, ¿por qué? Y me pregunto por qué tú tienes que callar, exprésate, libérate, alza tu voz, no dejes que un tirano más siga opacándote, no dejes que un tirano más se siga llevando tu vida, no dejes que un tirano más manipule tu vida, levántate, levántate mi pueblo cubano, no tengas miedo, no tengas miedo, que ellos lo que hacen es eso, arremeter, arremeter contra un pueblo indefenso por el día que salga el pueblo cubano completo para las calles, ellos no van a poder, porque va a ser como una maquinaria, porque tiene que ser como una maquinaria, pero tenemos que actuar todos a la misma vez sincronizados. cuando salgan todas las provincias de Cuba en un solo minuto, ellos no tienen fuerza, no las tienen. Entonces tenemos que hacerlo. Los de aquí tenemos que apoyarlos, ¿verdad? y los de allí tienen que salir. Es el momento de salir. Siempre les he dicho que no, que se salgan cuando ustedes entiendan, pero es el momento. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cuba está en peligro. Nuestros hijos están en peligro. Están vendiendo nuestra patria. Están vendiendo nuestro suelo. Están vendiendo nuestros pocos sueños. Y nuestra familia está en peligro. Nuestra familia está en peligro. Porque si ellos son capaces de matar, si ellos son capaces de hacer un genocidio, que es lo que están haciendo dentro de Cuba, mis amores, Cuba se va a convertir en otro campo de concentración moderno. Que es un campo de concentración. Fíjense la falta de respeto tan grande que ellos tienen con nuestro pueblo. Que ellos, ellos mismos, les enseñan al mundo cómo un ser humano puede sobrevivir a tanta miseria. Porque ¿quién en el mundo sobrevive con 10 dólares? Es cubano. ¿Quién en el mundo sobrevive con unos supuestos mandados que ya ni tan siquiera están viniendo a la bodega? Es cubano. ¿Quién en el mundo sobrevive sin un medicamento? Es cubano. ¿Quién en el mundo sobrevive tomándose esa agua hedionda? Es cubano. ¿Verdad? Eso es lo que ellos lo demuestran al mundo. Ellos tienen un campo de concentración muy moderno que le están demostrando al mundo hasta donde ellos pueden, hasta donde el ser humano puede resistir. Dí basta. Dí basta que si Dios nos puso en esta tierra no fue para sufrir. Que si Dios nos puso en esta tierra no fue para sufrir y menos porque le da la gana a unos tiranos, a unos dictadores, a unos asesinos. Entonces, está bueno ya de jugar a que van a experimentar. Está bueno ya de jugar con nuestros niños. Está bueno ya de que hayan muertos no solamente por hambre, sino por asalto. Fíjate, cubano mío, si esa dictadura no te quiere, que ahora mismo están asaltando a cualquiera y ellos no mueven una patrulla. Pero sin embargo sale un hermano o sale alguien para las calles a decir, a gritar, a exigir y aparecen 1.102 patrullas. Sin embargo, a ese mismo momento están matando, están arrebatando, están pinchando, están macheteando a un ciudadano común. Y no importa. Ustedes saben por qué. Porque a ellos no les importa el pueblo. ¿Vieron? Entonces, si no les importa el pueblo, nosotros tampoco podemos tener contemplación con esa dictadura. Llevamos sesenta y pico de años creando estrategias ¿bien? Y que si pacifismo con muela esto debe de ser, no digo tiene, ojo por ojo y diente por diente las dictaduras o nos ponemos todos o como vayamos o como vayamos ¿entienden lo que quiero decir? Sí, porque como Facebook es tan amiguita de ellos, imagínate tú, cuando vienen a ver me cierran hasta la página, pero es real y no me importa que me cierren la página, no me interesa, pero es la realidad. Recuerden que nosotros venimos, nosotros venimos de Mambice. Recuerden, hay muchas formas de combatir, pero lo que no ha dado resultado por todos estos años tiene que ser cambiado. ¿Entienden? Tiene que ser cambiado. Lo primero que tenemos que hacer es unirnos. Lo primero que tenemos que hacer es dejar al lado el ego, es dejar al lado las diferencias, porque hay un pueblo que sufre y llora, hay madres que lloran. Así mismo, el exilio ama al pueblo de Cuba. Así mismo. Y si uno es libre, porque ellos también no. Todo el mundo no tiene la posibilidad de salir de Cuba. Es la realidad. Pero tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Porque siempre lo he dicho, aquí todos somos uno, aquí todos contamos, aquí hasta los animales cuentan en esta lucha. Díaz Canel, yo tengo que pasar un ratico contigo porque tú sabes que a mí me gusta ponerte el dedo. Tengo unas ganas de tenerte sentado en el banquillo de los acusados. también a la familia de los cuatro. Pero mi rabia, mi ruña es tan grande contigo, pero contigo a mí nunca se me va a olvidar ese 11 de julio que dijiste que la orden está dada nunca. Que arremetiste contra un pueblo indefenso que hubieron muerto un pueblo que solo tenía la palabra porque fuiste tú el que saliste diciendo que la orden estaba dada. Nunca se me va a olvidar eso. y el día que te llegue tu momento puesto a dedo vas a llorar, vas a suplicar, pero las súplicas se te van a quedar así, mira, chiquitica, chiquitica se te van a quedar porque yo sí viví como le daban golpe al pueblo, como le daban golpe a personas inocentes que no me dieron y eso lo llevo aquí en mi corazón como por ejemplo toda esa juventud que están en las celdas cuando en las celdas deben estar ustedes que son unos ladrones cuando en las celdas deben estar ustedes que son unos matones cuando en las celdas tienen que estar ustedes que han llevado a un pueblo al abismo que le han robado hasta el conocimiento las ganas de vivir a un pueblo pero va a llegar pero va a llegar va a llegar y lo que no podemos dejar es que se escapen ¿verdad? y no hay pacto porque con la dictadura no se pacta con la dictadura no se dialoga a la dictadura no se le escucha la dictadura es fuego la dictadura es que le caiga todo el peso de la ley la dictadura es que pague uno a uno los crímenes que ha cometido la dictadura es para desaparecerla de la faz de la tierra y créanme que si nos unimos que si nos amamos que si sentimos todos el dolor de uno a uno de cada cubano lo vamos a lograr si pensamos en esos hermanos que están allá adentro en Cuba y sentimos su dolor lo vamos a lograr verdad porque nuestro pueblo pide libertad nuestro pueblo grita libertad y tenemos que impulsarlo tenemos que ayudarnos siempre lo digo somos uno a sí mismo Fidel llevan 64 años cometiendo crímenes el anciano así mismo el anciano Carlos Manuel Pupo también mi hermano tenemos muchos hermanos presos tenemos es que tenemos nuestra isla presa nuestra isla está presa nuestra isla está violada nuestra isla está y no está hay que ver al cubano caballero como camina por las calles el cielo en Cuba no es azul las miradas del cubano se pierden es una mirada vacía es una mirada triste los niños no ríen los niños sonríen los ancianos caminan con pena con pena porque fueron burlados porque fueron víctimas esa es nuestra Cuba los cubanos caminan y me duele como zombies caballero es tan triste pararse delante de una cocina abrir tu frío y ver que tú no tienes nada o un triste huevo o una multadilla podría es tan triste pero no solamente es triste es humillante es humillante que tú tengas que estar racionalizando la leche de tu hijo ese niño que está creciendo es triste pero la solución la tenemos todos cada uno de los cubanos que estamos dentro y que están y que estamos fuera de Cuba y estamos en tiempo miren los rusos miren los chinos estamos en tiempo la vida está diciendo tic-tac-tac-tic vamos a dejar el jueguito esto no es juego tenemos que unirnos influencia y todo el mundo tenemos que unirnos hasta las cucarachas cubanas tenemos que unirnos esto no es juego mira Iván Rivero me está diciendo que hasta los turcos también ¿entienden? esto no es juego el que uno esté aquí no quiere decir que no nos importe allá adentro hay familia allá adentro hay amistades allá adentro hay un pueblo que somos uno que pertenece a nosotros nosotros formamos parte de ese árbol genealógico de cubanos que están allá adentro esto no es juego la solución es en la calle que bueno Mireia mi amor que llegaste a Trinidad la solución es en la calle la solución en la calle porque está bueno ya a mí me duele ver los niños llorando por hambre yo recuerdo que yo veía hace muchos años atrás las imágenes de Venezuela recuérdense y yo decía pasará eso en algún momento pasará eso en algún momento ¿se acuerdan? y llegó y está y está la burla de la dictadura en Cuba hay comida están en los hoteles en Cuba hay medicina están en los almacenes en Cuba hay de todo lo que lo tienen para mirar para lo que les reporta porque el pueblo para lo único que sirve para reportar es miseria para que ellos le sigan así como el embudo cayendo cosas no permitan más cubanos que te vendan hueso podrido el hueso no sirve el hueso bueno se lo pueden echar para sustancia para algún frijol pero eso no forma parte de la proteína del ser humano ¿verdad? entonces vamos a levantarnos vamos a decir basta vamos a unir los hombres disculpen esa guapería esa adrenalina que tiene el hombre cubano vamos a demostrarlo ¿verdad? vamos a decir yo soy guapo yo soy guapo mi mamá mi mujer mi hijo no va a pasar más hambre ¿verdad? mi familia no va a sufrir más la guapería mía no va a ser más con el viejito de la esquina va a ser fuego en la dictadura ¿verdad? como decimos en plata cubana le voy a chocar la cara al policía que lo voy a desmayar ¿verdad? porque quiere que le diga una cosa mi pueblo cubano la policía cubana no son tan fiel a nada son mentiras la policía cubana es cobarde la policía cubana cuando otros se le enfrentan se ponen así ¿viste? lo que pasa es que cuando ellos están en piquete ellos se se nos guiecen pero cuando tú los coges dos o uno se ponen así ¿viste? entonces sabes querida vamos a vamos a hacerle algo nuestras madres no han llorado nuestros hijos no han llorado nuestros padres no han llorado es hora de ponerles a que mate a la dictadura es hora ya de que ellos se la sientan es hora ya de que se les forme el corre corre es hora ya de juzgarlo ¿entiendes? entonces vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas que se pueden ¿verdad? si los los primates se fajaban con piedra y palo ¿entiendes? mira Diana dice es hora de que el miedo cambie de bando es verdad es hora de que ellos realmente sientan tremendo miedo oye caballero el pueblo cuando se tire para las calles ellos cogen miedo ellos cogen miedo pero ¿tú sabes cuándo ellos no le van a dar la cuenta? cuando se tiren desde el mercado de San Antonio hasta la punta de Maicí ellos no van a tener tiempo de nada porque lo que no hay es para tanto pueden haber patrullas para todos pero personal represor la mebota no lo hay entonces tenemos que sincronizarnos y todos a la misma vez salir tanto los de aquí como los de allá y hacer un estruendo que llegue al cosmos porque alguien en algún momento tiene que mirar la vista y no hacerse los ciegos ¿entienden? porque aquí en esta historia hay muchos que se hacen los ciegos ¿entienden? pero tenemos que unirnos tenemos que sincronizarnos tenemos que decir tal día tal hora el pueblo entero cubano sale para las calles tal día tal hora el mundo donde hay un cubano sale para las calles y entre todo podemos lograr la libertad ¿verdad? vamos a trabajar en base a eso mis amores porque nosotros queremos que el pueblo de Cuba salga para las calles pero hay que ayudarlo hay que enseñarlo no nos podemos cansar en esta en esta en esta lucha nosotros no nos podemos cansar cansar nosotros tenemos las herramientas no nos podemos cansar porque una cosa hoy no salió bien ya nos vamos a excepcionar no nuestro pueblo es como los niños pequeñitos nuestros niños como los pueblos nuestro pueblo es como los niños pequeñitos disculpen que se vuelve se cae se levanta se cae y tú no te cansas es lo mismo historia es un pueblo indefecto es un pueblo con hambre es un pueblo que no han tenido analfabeto es un pueblo que no han tenido adoctrinado y si uno dice llevamos muchos años en esto no nos importa si tú tienes tu hijo no te cansa adoptemos a nuestro pueblo como nuestro hijo adoptemos a nuestro pueblo como nuestra hija y no nos cansemos al contrario ahí ahí y ahí ¿verdad? y verán que vamos a lograr la libertad porque ¿cuántos no desean el día de mañana regresar a su país? mucho yo quisiera que mis manos sirvieran para para coger y ayudar y remodelar todo nuestro país ¿verdad? porque ¿qué cosa más rica que tu país la tierra que te vio nacer? pero no con esa dictadura entonces si hemos llevado tantos años tratando de buscar estrategias tratando de buscar cosas viendo que el pacifismo no produce nada porque ellos al final de la jornada con la lucha pacífica no han hecho nada ¿entiendes? ellos lo que han arremetido más con nuestro pueblo hay que usar variantes hay que ser creativos hay que darle la misma costura a la dictadura hay que dejarlos cojo hay que cerrarle las pilas de ellos porque si no hay para el pueblo no puede haber para ellos porque ellos tienen su pila abierta en nombre de nuestro pueblo entonces si no hay para el pueblo no hay para ellos ¿verdad? es así entonces mis amores nada aquí estoy siempre voy a estar a favor de mi pueblo nunca me voy a cansar de hablarle a mi pueblo porque en la selva no me cansé en toda la trayectoria no me cansé ahora menos si en Cuba que es un país de amordazados no me callé aquí menos en tierra de libertad porque lo que yo sí quiero y muchos de ustedes quieren es ver a nuestra patria libre es ver a ese niño corriendo es ver a esa madre sonriendo es ver a ese hombre brillando ¿verdad? entonces mis amores tenemos que hacer cosas tenemos que hacer cosas y esta lucha es si no hay para el pueblo no hay para ellos se acabó se acabó se acabó porque ya se acabó ¿hasta cuándo sufrir? ¿hasta cuándo llorar? ¿hasta cuándo emigrar? ¿hasta cuándo? entonces nada nada vamos a echar a andar el tren vamos a echar a andar el tren como dicen como dicen ellos muchas damas de blanco se deben de acordar ellos no decían machete que son poquito machete que son minúsculas ¿verdad? machete que son minúsculas a combate vamos a combate tenemos que ir al combate por nuestra patria por los nuestros por nuestros hijos por nuestros difuntos se lo debemos ¿verdad? entonces mis amores nada esto es patria y vida esto es patria y vida esto es fuego con la dictadura empezamos empezamos porque no podemos dejar al pueblo solo y no podemos bajar la guardia ¿verdad? queremos un cambio pero no es que lo queremos porque de querer estamos hasta aquí es que lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer ¿verdad? mis amores nada quise estar por aquí con ustedes para hablar porque a mí me gusta hablar con con ustedes y con mi pueblo cubano y con mi pueblo cubano había algo que me encantaba tula ¿entiendes? entonces vamos a ver qué hacemos vamos a ver si hacemos cosas esto es fuego con la dictadura esto tiene que ser fuego esto tiene que ser al machete con la luz apaga ya se acabó el paño tibio se tiene que acabar el paño tibio si mi pueblo ha tenido paño tibio mi pueblo ha agachado la cabeza mi pueblo ha soportado mi pueblo se ha humillado mi pueblo se ha arrodillado mi pueblo ha plebido clemencia mi pueblo llora sufre mi pueblo se desangra y ellos no la han tenido entonces si ellos no la han tenido nosotros no tenemos por qué tenerla ¿verdad mis amores? es fuego con la dictadura libertad para los presos políticos libertad para nuestra patria libertad para cada uno de ese cubano que está ahí adentro que siente y gira la libertad libertad para todos para todos nosotros que estando aquí afuera también estamos ahí adentro abajo la dictadura abajo Díaz Canel abajo los Castro abajo todo lo que huele a comunismo abajo los Lamegota abajo todo aquel que está en silencio y hace daño y créanme seguro si nos unimos no vamos a alcanzar la libertad ¿verdad? bendiciones a todos y los quiero mucho saben que los quiero cantidad con la vida ustedes saben nada aquí estoy con mi nuevo look dentro de puntos poco me las quito pero bueno porque no me gusta peinarme no me gusta realmente Miriela Cruz así mismo muerto en vida Roxana Oropesa Cuba de Luto así mismo Enrique esposo bendiciones Eris Díaz bendiciones Iván Riverón gracias Miriela Cruz bendiciones ustedes son mis amores Fidel y otros tantos que no les ha dado tiempo llegar a la directa pero que bueno que al final después me dicen que sí que la vieron Antolín bendiciones Lizbeth bendiciones Fidel ustedes saben que yo los adoro inmensamente a todos ustedes lo saben perfectamente ustedes saben perfectamente de que yo miren le voy a decir una cosa yo le agradezco a cada uno de esos hermanos que han venido a verme y los que no han podido me han escrito dándome una demostración de amor vaya que para qué ustedes saben que es eso dice Mireia que me peine pues peínate y no te pongas más o sea que no me pongas más los moños no es que no me gusta no me gusta peinarme ustedes saben que es eso la esmandad otras no han podido venir por cuestiones de trabajo o por cuestiones que están lejos pero cada vez que un hermano una hermana me escribe me abraza no se pueden imaginar lo que yo siento cada vez que un hermano me dice lo lograste yo sé mi vida yo sé Elena cada vez que un hermano o una hermana me dice llegaste cada vez que un hermano o una hermana me llama y me dice está bien Iván y me dice felicidades y bendiciones ustedes no saben cómo yo me siento pero ustedes saben por qué me siento así porque tengo hermanos porque tengo una gran familia porque tengo hermanos que vilaron y sufrieron toda esta travesía y eso ustedes no saben cuánto yo se los agradezco infinitamente pero eso lo da la hermandad ¿verdad? entonces así mismo vamos a hacer con nuestro pueblo vamos a unirnos hay muchos unidos pero tenemos que ser más porque el pueblo de Cuba en el mundo entero es grande es grande bendiciones a todos y los amo y los quiero con la vida con el corazón y ustedes lo saben y aquí estoy aquí estoy ya fui a la ermita el hermano Esteban y su bella esposa me llevaron es un lugar precioso es un lugar donde se respira paz se respira tranquilidad y esa es la paz y la tranquilidad que tenemos que llevar a nuestro pueblo a ese pueblo sufrido entonces mi cubano levántate levántate ¿verdad? espero bendiciones a todos y los amo y los quiero y nada aquí estamos caballero viva Cuba libre libertad para nuestro patria libertad para nuestros presos libertad para todo el cubano ¿verdad? gracias bendiciones por estar ahí y los quiero y los amo con la vida chao